Debemos apreciar la joyita que el internet nos ha dado, pero, ¿cuánto tiempo podrá durar Skibir y Toilet? Buenos días señoras y señores, hoy nos vamos a poner a usar el cerebro un poco, para ver cómo podemos hacer durar esta serie lo más posible. Te invito a unirte al Discord del canal, si quieres hablar conmigo y pasarla bien. También puedes unirte al canal de WhatsApp, subo cosas, creo. Ahora sí, ponte cómodo, y disfruta del vídeo. Para entender de dónde salió Skibir y Toilet, primero hay que entender que era Dafuk Boom antes de su despegue con la serie viral, Dafuk Boom desde sus cínicos, era un animador de Source Filmmaker, que utilizaba principalmente al personaje Big Smoke, The Grand Theft Auto V, GTA para los amigos, en donde hacia humor bizarro, que era como el shitpost de aquella época, Dafuk Boom estuvo durante 5 años, creando animaciones se podría decir que a modo de meme, así ganando experiencia, y además entreteniendo a la audiencia, tras crear esta serie de vídeos, y también la de los memes con Male 09, y Male 07, poniéndolos en situaciones imposibles. Pero el monitor no va a funcionar, oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío. Pero no fue hasta que creó el vídeo, Skibir y Bobob Yes Yes, que agarraba un remix de una canción en TikTok, que aparecía con este hombre turco bailando con la panza, que a su vez venía del DJ turco Viser King, y juntaron esta canción con la de Zulander, Yali Partilos la cual es la que utilizan los Skibir y Toilets, después de que Dafuk Boom creara la parte 2 de este vídeo, y otro de el mismo estilo con la canción de Sleeve Walk, y bueno, como ya sabemos, después Dafuk Boom creó el primer vídeo de Skibir y Toilet, tuvo una aceptación increíble, y la serie fue tomando un ritmo más serio, y bueno, el resto de la historia con todo el lore, creo que ya todos la conocemos, ahora la gran pregunta, ¿cuánto puede durar esta bonita serie? A ver, obviamente no tenemos respuesta clara, pero por lo que podemos ver, Skibir y Toilet se ha mantenido en tendencias en YouTube y TikTok, desde que salió, en febrero de 2023, y aunque a fecharé este vídeo ya lleva más de 9 meses existiendo y teniendo millones de visitas al día, no parece que vaya a caer pronto, hay ejemplos como Fortnite, que por ejemplo, lleva teniendo visitas en YouTube, y montones de jugadores al día, desde su salida prácticamente, aunque haya gente que diga que este muerto, Fortnite sigue en la cima, hay más ejemplos como por ejemplo Minecraft, juego que lleva años en la cima también, y nadie los considera modas hoy en día, el mejor desarrollo que puede tener Skibir y Toilet es convertirse en un contenido sólido, para perdurar lo más posible en el tiempo, pero, ¿cómo se puede lograr esto? Para responder a esta pregunta, la voy a organizar en 3 pilares, el primero, el más lógico, se basará, en que el concepto, en este caso la serie de Skibir y Toilet, se mantenga trayendo contenido, como lo ha estado haciendo hasta ahora, aunque haya gente impaciente, que no para de presionar a Dafuk Boom en los comentarios de sus vídeos, en mi opinión, un capítulo semanal está bastante bien, para mantener la serie lo suficientemente fresca y actualizada. El siguiente pilar para mantenerla, sería tener creadores de contenido, que ayuden a difundir la serie, y hacer que la gente se entretenga viendo contenido de esta, en este pilar también incluiré a todos los fanmates, productos creados, dibujos, y todo tipo de contenido externo a la serie original, pero lo que más se difunde, son las teorías que crea la gente, curiosidades que van encontrando, todos los canales como el mío, el de mis compañeros, y todos los demás youtubers que crean contenido de Skibir y Toilet, por muy pequeños que sean, ayudan en gran medida a mantener a la audiencia entretenida con la serie, y a que esta no muera, mis más eternos agradecimientos a todos vosotros. Y el tercer pilar, que en mi opinión es probablemente el más difícil de cumplir, es tener una comunidad respetable, siempre les digo lo mismo, pero nunca me cansaré de repetirlo, tenemos que quitarle relevancia a todos los canales malévolos, que hacen prácticas horribles como la sexualización de los personajes, el clickbait excesivo y todas esas cosas, denunciando a los que hagan mucho daño a la comunidad, para así que la gente externa a esta, se dé cuenta de que realmente queremos nuestra serie, y no nos apetece que se haga contenido basura de esta. Y con estos pilares bichos, pasemos a otro punto que bastantes personas temen. Mucha gente, ha catalogado a Digital Circus, como la competencia de Skibid y Toilet, o que la iba a reemplazar, o cosas de ese estilo, aquí quiero decir mi opinión, y es lo que creo que pasa, que Skibid y Toilet y Digital Circus, no tienen ningún tipo de competencia entre ellas, ya que cada una tiene un público distinto, un género distinto, y un enfoque de la historia diferente, con esto me refiero a que ninguna va a reemplazar a la otra, porque Skibid y Toilet se basa principalmente en acción y combates, con muchas explosiones, y muy rápida y dinámica, mientras que Digital Circus es más, de explorar trasfondos de los personajes, explicar sus historias, y todo el rollo de misterio y una especie de terror analógico. Ahora la gran pregunta, ¿cuánto tiempo de vida le puede quedar a Skibid y Toilet? Pues si quiero responder con una cifra, siguiendo el buen camino que llevamos ahora, yo digo que le quedan entre 1 a 3 años de esplendor, hasta ir poco a poco perdiendo relevancia, pero como he dicho antes, que la serie se mantenga, es nuestra responsabilidad, así que debamos estar todos unidos para perdurar esta bonita serie. Y sin nada más que decir, y esperando que te haya gustado, chao pescao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!